¡Ey! ¿Qué pedo papayines? ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay. Efectivamente papayines, y pues bueno, continuamos con las nuevas aventuras del Xavid. Efectivamente señores, y pues bueno, ya saben que nos encontramos aquí en lo que es el Nether, que hay que tener cuidado, que casi le pegamos al cerdo. Y pues bueno, una vez pegándole lo que es al cerdo, pues obviamente todos se dejan venir. Así de que, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto. Así de que, pues bueno papayines, continuamos aquí en lo que es en el Nether, que andábamos en busca, ya sea bien de lo que era, este, tenemos flechas, sí, sí tenemos flechas, que ya sea bien andábamos en busca de lo que era una fortaleza. Efectivamente señores, así es de que bueno, estábamos viendo la manera de bajar, porque la verdad es que bueno, sí teníamos, este, ¿cómo se llama? Sí había un ligero problema al momento de bajar, pero pues bueno, espero que no me pase absolutamente nada, o que bueno, más bien que no me dañe muchísimo. Es que la verdad no encuentro otra manera de bajar papayines. La verdad es que esto está medio complicado. Entonces, pues bueno, ay miren, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Al fin y al cabo tenemos, ¡ah! ¡Qué pedo! Al fin y al cabo tenemos lo que es bastante de esto. Entonces, pues bueno, igual y lo que puedo hacer es construir así como un tipo puentecillo, construir así como un tipo puente, para poder llegar a lo que es el otro extremo y de esa manera poder bajar. Así es de que, pues bueno, ahí la estamos construyendo y ahí está, ahí así llegamos. Y pues bueno, ahora sí, ahí estamos, perfecto. Y ahora sí podemos bajar, creo yo, sin hacernos tanto daño. Esto me parece perfecto. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos visto que habíamos así, conforme habíamos cruzado lo que era aquí el Nether, nos habíamos encontrado inmediatamente con lo que era una nube de gas, o no sé qué fregado será eso. Pero bueno, nos habíamos encontrado precisamente esto y bueno, nos estaba ahí, este, atacando, lo cual tuve que regresar para poder agarrar lo que eran algunas flechas. Hay que tener un poco de cuidado porque de esta forma también, bueno, me puedo quemar en cualquier momento. La verdad es que no sé en dónde esté lo que es una de las fortalezas. Si mal no me equivoco, yo tenía, o yo no, bueno, yo tenía entendido que era ir hacia lo que es la parte de arriba, más bien no bajar, sino más bien subir lo más posible que se pudiera. Así es de que, pues bueno, hoy voy a intentar agarrar y buscar sobre esta parte de aquí, lo que es en la parte de aquí abajo, esperando encontrar algo que nos pueda servir realmente. Esperando algo que nos pueda servir y bueno, más que nada poder ver si podemos encontrar lo que es la fortaleza. Así es de que, bueno, tengo lo que es un pequeño lag, me imagino que es porque la... Me imagino, o quiero yo pensar que es porque el juego no ha cargado al 100%, así es de que, pues bueno, espero, me disculpen por lo que es ese pequeño lag. Ok, perfecto, necesitamos, necesitamos algo de eso, que precisamente ya había visto yo de aquel lado y pues nada más. Así es de que, bueno, eso obviamente no lo voy a poder recolectar porque está, pues obviamente está ahí cerquita. Entonces, bueno, aquí, aquí, esto, bueno, creo que se tarda bastante. Así es de que con el pico que está precisamente encantado. Entonces, bueno, la verdad es que sí lo veo un poquito complicado. Lo veo un poquito complicado, papayenes. Así es de que, bueno, vamos a ir por acá de este lado. Y miren, aquí me encontré más de esto. Aunque sí está también un poco complicado el poder obtenerlo. Hay que tener cuidado. Uh, ok, perfecto. Perfecto. Y ya tenemos aquí precisamente esto que es este polvo de piedra brillante. Excelente, excelente. Ya tenemos lo que es tantito polvo de piedra brillante. Hay que tener cuidado, no me vaya yo a caer a lo que es la lava. Y, pues, bueno, hay que tener también un poquito de cuidado porque, bueno, también he querido hacer lo que son algunas pociones para poder estar aquí lo que es este... ¿Cómo se llama? Hacer lo que son algunas pociones, este... A prueba de fuego, para prueba de fuego. Entonces, bueno, en este caso lo que puedo yo hacer, primero lo que necesitamos es tener lo que son algunas varitas de blaze para poder hacer lo que son los soportes. Más que nada, chingao. Todos están yendo para ahí abajo. Entonces, bueno, más que nada es tener algunas... Este, necesitamos lo que son algunas varitas de blaze precisamente para poder crear lo que es el soporte donde van a ir los... Este, en este caso, bueno, las pociones, vaya, ¿no? Hay que tener aquí un poquito de cuidado. Parece que aquí los recolectamos. Perfecto. De hecho, uy, güey. De hecho, nada más de mirar hacia abajo hasta me da vértigo, papayines. La neta, no sé por qué. Y eso que nada más es el mugre juego. Pero bueno, en fin. Ahí estamos. Perfecto. Y... Ok, ok, ok. Y ahí estamos. Excelente. Cuidado ahí con lo que es el cerdo. Que no le vayamos a pegar por accidente. Y pues bueno, ahorita se nos arma lo que es la remambaramba con los cerdos. Así de que, pues bueno, ok. Vamos por acá de este lado. Hay que tener, porque me parece que hay unos hoyos. Hay que tener un poco de cuidado. Vamos por acá en esta zona. Y la verdad es que realmente no encuentro... ¿Ah? Realmente no encuentro así donde podamos buscar alguna zona similar a lo que es una fortaleza. Vaya, ¿no? Entonces, bueno. Hay que tener un poco de cuidado con lo que es el lag también. Hay que tener un poquito de cuidado con lo que es el lag. Porque, pues bueno, ciertamente... Ay, güey. Porque ciertamente... Este... Miren, 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 miren. ¿Qué les dije? Pero es que lo peor de todo... A ver. ¿Viene? ¿Viene? ¡Uy! Ah, sí le di, pero desapareció. Y de hecho casi me quemo, papayines. De hecho casi me quemo, hija de su pinche madre. Ok, perfecto. No pasa nada. Ahí desapareció. No sé a dónde habrá ido, pero bueno. Ok, entonces. Bueno, en este caso, digamos que por alguna cierta razón ya no me interesa mucho. O bueno, ya no me preocupa mucho el que perdamos lo que es el diamante. Ya no... Ya no me preocupa mucho el que perdamos lo que es algo. De diamante, porque pues bueno. Ustedes como pudieron ver. Bueno, los que siguen lo que son mis gameplays. Ustedes pudieron ver que ya por fin hicimos lo que era la abastecedora. O la repetidora de diamante, papayines. Efectivamente. Entonces, pues bueno. Ya no le veía yo el chiste. Al seguir yendo a lo que son las cuevas. Para poder, este... ¿Cómo se llama? Chingao, qué pedo con el pinche la compa. Así de que bueno. Yo ya no le encontraba así como que mucho chiste de estar yendo a lo que es las cuevas. A perder tiempo. Nada más para poder encontrar diamante. Así de que, pues bueno. Ok. Entonces, bueno. Aquí en la parte de aquí abajo la verdad es que no veo así como que algo... Alguna fortaleza. La verdad es que ya llevo un rato caminando. Y pues bueno. Ok. Entonces, vamos a ir hacia allá arriba. Igual podemos ver algo desde allá arriba. ¿No creen? Porque hacia allá, pues obviamente ya no puedo pasar. Hacia allá ya no puedo pasar. Entonces, tendríamos que ir directamente desde acá arriba esperando. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Entonces, ok. A ver, vamos a intentar subir. Es que con este pinche lag no se puede nada, cabrón. Y la verdad es que ni siquiera sé por qué tengo el lag, papayín. Y la neta ya tenía rato que no me daba lo que era lag en el Minecraft. Un buen rato, digo, para ser sinceros, ¿no? Para ser sinceros ya tenía un buen rato que no me daba lo que era este... No me daba un buen rato. Bueno, ahí tenía rato que no me daba lo que era lag. Pero bueno, en fin. Ya estamos aquí en la parte de arriba. Oh, oh, oh. Que por cierto hay que llevar esto también. La verdad, bueno. Realmente lo que es el cuarzo, pues realmente así como que... ¡Oh! Uf. Esto estuvo demasiado cerca. Sentía que me caía y dije ya bailé. Así de que, pues bueno. La verdad es que el cuarzo realmente no sé para qué lo podamos ocupar. Pero bueno, ya una vez que lo tengamos ahí, ya no va a haber necesidad de tener que volver a regresar. Vaya, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algo más de cuarzo. Que el cuarzo, déjenme, les digo que el cuarzo es así como tipo carbón, ¿no? En todos lados lo encuentras. Así de que, pues bueno. Vamos a picar un poco de cuarzo para ver, bueno, igual nos puede funcionar más adelante. Y es que saben que cuál es el rollo de, por ejemplo, de este pico. Que precisamente como el pico también... ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! Que precisamente... Esta, 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 esta. ¡Oh! Miren, miren, ya nos dejó, ya nos dejó, ya nos dejó. Pero hay que tener cuidado. Ok, ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos. Ok, no nos vaya a picar. Ok. Toma. Antes de que suceda cualquier cosa. ¡Perfecto! Ya tenemos lo que es esta bolita que es crema de magma. La verdad no sé para qué funcione, pero igual y bueno, lo demás lo podemos investigar. Veo que de aquel lado hay más todavía. Vamos a comer un poco nada más. Hay que tener cuidado porque, bueno, veo que son varios. Así de que, bueno, hay que tener un poquillo de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado. Hay que esperar a que salte. Ok. Ahí estamos. Que se divida más todavía. Hay que esperar a que... No, no saben, saben, ¿qué saben? ¿Qué saben qué? Mejor... Ah, no le di, no le di, no le di. Salta, 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 salta. Toma. ¡No, no, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué pedo? No sé qué carajo haya sido eso, pero me espantó demasiado. De hecho, no sé qué fue. Pero, ¿vieron papayines? Me cayó y no me quemó. ¿Por qué no me habrá quemado? ¿Por qué no me habrá quemado? Me pregunto yo. ¿Por qué no me habrá quemado? Me cayó encima una llama de fuego y sobrevivimos, papayines. ¡Ja, ja, ja! Somos inmunes al fuego. Sí, claro que sí. Somos inmunes al fuego. Bueno, no hay que confiarnos. Obviamente no hay que confiarnos. ¡Oh! Venimos de acá, ¿no? Precisamente venimos de acá. Veníamos por acá. ¡De este lado! ¡Uy! Ok, 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 ok. Cuidado que eso se está quemando. Vamos por acá, en esta zona. Vamos a ver si encontramos algo. Pues, no. Ah. Ah, eso es otro puerco. Ay, ¿por qué ponen esto en lo más peligroso, demonios? Ok, ok, ok. Hay que tener un poco de cuidado. Perfecto. Y caminamos hacia acá. Ok, parece que no he encontrado absolutamente nada de alguna fortaleza. Pues, no. Realmente no encontramos absolutamente nada. Algo que nos pueda servir como alguna fortaleza o algo. O sea, realmente. Pues, es que yo quiero ver ese pedo. Realmente es que no sé ni qué pecs para dónde jalar. A ver. A ver, vamos para acá. Bueno, agarramos otro poquito de cuarzo. Igual y nos puede servir todavía lo que es el cuarzo. De alguna manera, igual lo podremos utilizar más adelante. No sé para qué, pero igual y lo podemos utilizar, ¿no? Ja, 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 ja. Ok, perfecto. Ok, nada más hay que tener un poco de cuidado. Aquí es donde estaba el puerco, que lo habíamos visto desde allá. Y, pues, bueno. Ok, bueno. Perfecto. Es que, ¿saben qué? Yo que sepa... Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Es que, bueno. Yo que sepa lo que son las fortalezas casi siempre se encuentran así como que entre los ríos de lava. ¿No? Vaya, o sea, ahí siempre se encuentran lo que son las fortalezas, pero ciertamente yo no veo nada ahí todavía. Yo siento que más bien tenemos que cavar hacia lo que es hacia arriba. Realmente no lo sé muy bien, pero creo que tenemos que cavar hacia arriba para poder... Yo digo que tenemos que cavar hacia arriba para poder llegar ya sea bien a lo que es alguna fortaleza. O por lo menos yo creo eso, ¿no? No, la verdad es que no lo sé. Así es de que, pues, bueno. Ok, igual me gustaría todavía ir más para allá arriba. Igual y me gustaría poder ir más para allá arriba, pero sí lo veo todavía un poquito más complicado. Tenemos 64. ¿Cómo le podría hacer? Ah, estúpido lag. Este lag me va a matar, papayines. La neta es que este lag me va a matar. Pero bueno, en fin, ok, vamos a ver. Tengo acá, tengo 17. Bueno, tengo esto y tengo... Ok, perfecto, bueno. Entonces, vamos a ver. Que de todas maneras, bueno, lo que es la piedra del Nether, pues igual es lo de menos, ¿no? Podemos conseguirlo, pues, más adelante. ¿Qué pedo? Ok. A ver, espero que no. Esto es, este, arena de almas, ¿no? No sé cómo se llama. Ah, no, esto es arena nada más. Ok, perfecto. Bueno, entonces, aquí tenemos que seguir todavía más con esto. Hay que tener un poco de cuidado porque no me vaya a atacar una de esas cosas. Y vaya a salir contraproducente. Así de que... Oh, 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 miren, 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 miren. Ok, genial. Esto es mejor. Así no tengo que estar preocupando porque me vaya yo a caer. ¿Están de acuerdo? Así de que, pues, bueno. Ok, aquí, aquí. De este lado. Aquí, ah, cuidado, cuidado. Ok, perfecto. Quitamos todo esto que igual y nos puede funcionar en algún momento para poder crear más de esas cosas. Que, por cierto, bueno, obviamente, sí, obviamente, bueno, sé que esto lo podemos ocupar de alguna manera para poder crear así como tipo lamparitas, ¿no? O sea, más que nada por eso. Ay, es que... Es que de verdad esto luego de repente como que sí me saca de onda. De repente como que sí me saca de una... Ah, estúpida luz. Estúpido sol, más bien. O sea, primero no había sol, estaba todo nublado y ahora sí ya hasta me deslumbra. O sea, ¿cómo es posible eso? Pero bueno, en fin. Entonces, bueno, vamos por acá de este lado. Vamos, miren, por aquí podemos subir, ¿no? Igual y por aquí podemos subir. Es que no me deja ver lo que es este... No me deja ver lo que es este... ¿Cómo se llama? El sol no me deja ver. Bueno, ok, igual y... Podemos ir por aquí arriba. Ok, perfecto. Es que el sol no me deja ver, demonios. Ok, picamos otro. Picamos otro y ahí estamos. Ok, eso es perfecto. Y aquí hay más todavía. Igual y podría ser que no me tendría que preocupar por estarme cayendo a la láctea. O sea, prácticamente lo picamos y tan, tan se acabó el rollo, ¿no? A ver. Picamos esto, picamos esto, este de aquí. Perfecto. Picamos todo. Ok. Perfecto. Ahí estamos. Excelente. Excelente. Perfecto. Ok. Y ya estamos aquí de este lado. Ok. Creo que acá hay más arriba todavía. Ok. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos ahí bastante de esto. Igual y no estaría de más picar lo otro. Pero bueno. De hecho había visto de este... Bueno, no sé si fue de este lado. No sé de qué lado. Ay, güey. Fue por acá. ¿De dónde venimos? A ver. De hecho, es que no encuentro... Ay, es que no encontramos una fortaleza aquí, Pex. Ok. A ver, vamos acá de este lado. Miren, ahí hay más arena de alma. No sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Arena de alma. Arena de almas. Oh, 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 carajo. Mamá, casi nos caemos. Oh, lo sentí cerquita. Tito. Lo sentí cerquita, papayines. Sentí cerquita. Sentía. Vi mi vida pasar en un momento. Todo, todo lo que habíamos hecho. Cómo hicimos nuestra casita. Cómo habíamos hecho la abastecedora de diamante. En un momento lo vi pasar todo, papayines. Ah, eso estuvo demasiado cerca. Pero es que no encuentro... Chingao. Es que no encuentro lo que es este... No encuentro lo que es la fortaleza, carajo. No encuentro una fortaleza. Y no sé ya ni siquiera para dónde ir. Venimos de allá, ¿no? Venimos de allá, precisamente. Ah, carajo. Casi me caigo otra vez. Bueno, pero esa no la sentí tan cerca como la primera. O sea, la primera sí la sentí demasiado cerquísima. Ok. Es que... Demonios. Realmente es que no alcanzo a ver si hay una fortaleza o no. A ver, vamos por acá de este lado. Escucho. Escucho a la mugrienta esa cosa. Ay, estúpido. Solo a buena hora se te ocurre salir. No lo puedo creer. ¿Dónde? ¿Dónde estará? ¿Dónde...? Bueno. Esperemos que no pase nada, ¿no? Vamos acá de este lado. Oh, oh. Ahí está. Ok. Es que la escucho, realmente la escucho, papayines. Ah, qué pedo con el pinche lag, cabrón. La verdad es que esto sí, esto sí desespera. Ay, güey. Casi me doy a mi madre ahí también. A ver. Es que realmente no se ve nada. No se ve así como una fortaleza o algo que... A donde podamos trepar realmente. Ay, güey. Me estoy muriendo de hambre. No me había dado cuenta. Me estoy muriendo de hambre. Ah, estúpido sol. No me deja ver nada. Es que de verdad no lo creo. ¿Dónde podremos encontrar una fortaleza? Necesito lo que es... Necesitamos, más bien. Necesitamos lo que es las varitas de Blaze. Pero... Ay, ¿dónde? ¿Dónde podré encontrar una fortaleza? ¿Dónde, dónde, dónde podré encontrar la fortaleza? Es que la escucho. ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Avanza! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Tenemos lágrimas de gas, papayines! ¡Tenemos lágrimas de gas! ¿Dónde está? ¡Miren, miren! ¡Uh! ¡Lágrimas de gas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, papayín! Entonces... Miren, lo de menos... Lo de menos sería... Este... Hacer una torre así hasta arriba. Pero mínimo en un lugar donde valga la pena. ¿Están de acuerdo? Que la verdad es que ¿saben qué, papayines? Yo... ¿Qué se me hace que mi armadura... Dice protección contra pro... Ya... Con razón... Miren, todo es contra protección contra proyectiles. Entonces yo creo que por eso no me pasa nada, ¿no? Quiero yo creer que por eso no me pasa nada. O sea, no me pasa nada en el aspecto de que no me quemo. Vaya. O sea, bueno, en cuestión de... De sus... Esos proyectiles de fuego, ¿no? Porque si me caigo a la lava, pues obviamente sí me voy a dar en toda mi madre, ¿no? Me voy a morir. Carajo, no puedo creerlo. ¿No hay nada? Ay, está muy lejos hacia allá. Y está muy peligroso. Pero bueno, en fin. Vamos a intentar... Intentar... Cruzar... Espero que no nos pase nada. Vamos a intentar cruzar... Hacia lo que es hacia allá. Vamos a intentar cruzar hacia allá. Esperando que no nos caigamos. Ok, 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 ok. Perfecto. Parece que todo vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué la chinguerio? Ok. Perfecto. Bueno, ya cruzamos hasta acá. Creo que era un camino demasiado largo. Pero bueno, ya cruzamos. ¿Qué es lo importante? Así es de que... Bueno, apagamos esto. Demonios, no puedo creerlo. ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me vaya a pegar algún güey y me doy entrada a mi madre y falsea todo. Ok, a ver, vamos por acá de este lado. Me imagino que aquí se acaba el camino. Porque, pues sí, efectivamente ya no hay nada. Demonios, ¿es en serio? ¿O sea, es en serio subí para nada? No lo puedo creer. No lo puedo creer. A ver, vamos a subir. Todavía más. Aquí mero. Ok. Ok, perfecto. Ya subimos más todavía. Ya hemos subido. ¡Más! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso estuvo demasiado cerca! Demonios. Esa es la segunda. La tercera es la vencida, papayines. La tercera, ok, que sí nos caemos, ¿eh? Si no, si es que no tengo cuidado, sí nos andamos cayendo, ¿eh? ¡Chingao! ¡Qué pedo, güey! No encontramos lo que es... No encontramos una fortaleza. No puedo creerlo. Y es que lo malo es de que, por ejemplo... ¡Ay, güey, otra vez! Y es que lo malo es de que, por ejemplo, ya estoy aquí arriba. Ya estoy aquí arriba. Y lo malo es de que ya no hay, o sea, camino, vaya, ¿no? O sea, tengo que estar construyendo lo que son los caminos para poder llegar a lo que es algún otro extremo de lo que es este aquí del Nether. Entonces, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Otra vez escucho? ¿Otra vez escucho? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver si viene. Acá, mira. ¡Ey! Acá. Acá, mira. Mírame. Ah, ya desapareció. Ok. Déjenme pongo aquí porque igual no nos vaya a aparecer por aquí en medio. Y resulta que va a ser más complicado. ¡Demonios! Bueno, pues nada más, no papayines, nada más. ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, 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 ay! Sentía que me caía. Es aquí, es aquí, es aquí. Aquí caemos. Ok. Ok, perfecto. Ok. Aquí, porque es que el pico, como está encantado, rompe de a varios, de a varios bloques. Entonces, bueno, en cualquier momento que yo le vaya picando hacia abajo y no me dé, y no me dé cuenta y pique de más, me voy a morir. Ok, perfecto. Bueno, entonces veo que ya no, ya no tiene caso. ¡Demonios! Y hemos perdido bastante tiempo y la verdad es que no pudimos, no pudimos encontrar lo que es algún, este, alguna fortaleza, papayines. Realmente no hemos podido encontrar lo que es una fortaleza, pero bueno, obviamente tampoco me voy a dar por vencido. ¿Están de acuerdo? Voy a seguir buscando lo que es una fortaleza. Igual y saben que tengo ganas de hacer. Igual y bueno, nada más sería fuera de cámaras buscar lo que es, este, buscar lo que es la fortaleza. Y ya, bueno, en el próximo episodio grabar a partir de esa fortaleza para que también a ustedes no se les haga demasiado pesado. Él estar aquí nada más viendo sin que tengamos éxito alguno. Así de que, pues bueno, papayines, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy con las nuevas aventuras del Chobi. Efectivamente, papayines, así es de que, pues bueno, si te ha gustado lo que es este pequeño gameplay, pues bueno, te invito a que me dejes un like, que en este canal pesa mucho. Y pues bueno, si es la primera vez que estás aquí de visita lo que es en mi canal y, pues bueno, estás viendo por primera vez mis gameplays, pues bueno, te mando un super saludote y muchas gracias por estarme acompañando aquí en lo que es en este pequeño gameplay. Y pero, pues bueno, si no te has suscrito, papayines, pues bueno, ¿qué esperas que no te suscribes? ¿Qué esperas que no te suscribes, papayines, para que puedas seguir viendo lo que son mis gameplays y no te pierdas ningún capítulo de las aventuras del Chabit? Así de que, señores, nos vemos en la siguiente conexión de Chabit Games. Cuídense mucho, les mando un besote, un abrazo. Yo soy el Chabit, hasta la próxima. Chau, chau. Qué te escondes. Cuidado, cuidado, porque allá, lo que es al fondo, allá, mire, 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 no. Ok, ok, ok. ¡Pum! ¡Tómala! Es en serio, cabrón Ok, perfecto Déjame empadas Déjame